Tobe sus amigos, episodio 21, Coyote el alcalde. Breaking news, caballos, Coyote, el nuevo alcalde, el más loco que ofrece ser el mejor alcalde de todo el mundo, lo tenemos en pantalla con su campaña de alcalde, así que ahorita lo enseñaremos, no lo tenemos en la entrevista porque está en su bote por él para ser al nuevo alcalde. Así que ahora les dejo unas imágenes, así que dejen voy a sonar el proyector, ahí voy. Gracias, gracias amigos, muchas gracias. Gracias, yo seré el nuevo alcalde de la ciudad, ¿por qué? Porque me da la gana y quiero dar nuevas cosas a esta ciudad. Así que díganme qué opinan todos ustedes, Memos. Eso, te dejarías allá alcalde de la ciudad. Bien, muchas gracias. Ahora pasemos con el noticielo, luego voy a hacer una entrevista, así que adiós. Y ahora, tenemos una entrevista con Coyote. Llegó la diversión. Muchas gracias. Hoy esperamos con cerca de la cámara. Ok. Bien, ambos ustedes saben, Coyote es el nuevo alcalde. Sí, soy el nuevo alcalde. Sí, más bien el alcalde, alcalde, alcalde. Bueno amigos, probablemente esto sea todo. Quiero frijoles, quiero frijoles, quiero frijoles, quiero frijoles. Coyote va a ser el alcalde. Coyote va a ser el alcalde. Quiero huevos, 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 huevos. Viendo huevos. Huevos, 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 huevos. Chicos, chicos, chicos. ¿Qué quieres mesmo? Sí, ya lo sabemos, tiburones Digo, Coyote es el alcalde Lo vimos en Breaking News Yo dije de mí Vamos No, no vamos a ir Ya lo vimos Oye Que no, déjanos en paz Llegó la diversión Muchas gracias Ya les dije Oye, chicos Oye, tienes que ver esto Hay mucha gente No, ya se fueron ¿Qué? Espera Porque estoy aquí Y tu y mi inauguración Ya me inauguraron Ahora soy un alcalde Oye, estás mintiendo No, está en Breaking News Lo vio caballo también Digo, Coyote Y caballo también Hasta le hicieron en el X Sí Creo que Shakespeare No se lo va a tomar muy bien Ya sabes Esa es tacaña Ya lo saben Todos Vieron Breaking News ¿En serio todos? Sí, todos Quincy Quincy también Sí 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 Pues claro Debrudón fue el primero Sí Vaya, qué mal que no pudieron ir a mi inauguración Ahora se vea ¿Podemos hacerla? ¿Bañamos? No, ahora se vea así Esperen un segundo Es un flashback mío Flashback Fin del flashback Sí, ya no había nadie No, no recuerdas lo que pasó en el club de pelea por tu culpa Por mi culpa Por tu culpa No Yo invité Yo inventé el club de pelea pero Tú lo inventaste Yo que tengo la culpa Porque tú invitaste a esos tíos ¿Yo? Sí Yo te había dicho No, pero tú invitaste a esos tíos Yo te dije que solamente Bueno, no más a la tarde Ya los invité Ahora tienes que ser una agresión Por ellos a mi Oye, eres un pollo No puedes mal No puedes hacerme Claro que puedo Bueno Ya se habla de la inmigración No, no, debo de esconderme Pero, coño Tú eres el alcalde Quieres presentarte No Qué tontos Hola a todos Quiero anunciar Que quiero renunciar Ya no quiero ser un alcalde Sí Ya no seré el alcalde Son molestos Es muy molesto Y tengo que Y tengo que Que Estar Au Déjenme Au Déjenme hacer eso Bien Enójense todo lo que quieran No me importa Aviéntenme más cosas Háganlo 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 Ya atrevanse Que tengo Butt it down Me largo de aquí Fin Fin Fin